Los Estados Unidos desplegarán casas furtivos F-35 cerca de la frontera con Ucrania. El presidente de Rumanía, Klaus Ioannis, informó este miércoles al Parlamento haber aprobado el despliegue en el país del batallón estadounidense Stryker y de un grupo de casas estadounidenses F-35 para las necesidades de la OTAN en materia de defensa. La sesión plenaria del Parlamento tomó nota de la carta del presidente Klaus Ioannis en la que se informa a los senadores y diputados del visto bueno al despliegue del batallón Stryker y de un grupo de cazabombarderos F-35 necesarios para fortalecer la defensa antiaérea de la OTAN, comunicó el portal Styripsyurs. El documento destaca que la escalada de las tensiones y el incremento masivo de la presencia militar rusa cerca de Ucrania y en la región del Mar Negro repercuten en la seguridad y estabilidad internacional, razón por la cual Rumanía decidió tomar medidas para elevar su capacidad de defensa. Además, Rumanía considera acoger en su territorio una parte de las fuerzas norteamericanas que se instalarían en las guarniciones de Buzau, Surman y Constanza y en la base aérea 57 Mihail Kolansiou. Por el momento, se sabe que los Estados Unidos planean desplegar su avión de combate cerca de la frontera con Ucrania. Se espera el despliegue en la base aérea de Yoramitsa, pero hasta el momento no hay comentarios que expliquen tales acciones por parte del Pentágono. Sin embargo, los expertos creen que al desplegar un grupo de aviones de combate aquí, los Estados Unidos tienen la intención de garantizar la seguridad del transporte de carga militar a Ucrania y patrullar la parte occidental del Mar Negro. Se desconoce exactamente cuándo se enviarán tropas estadounidenses a Rumanía. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.